Saludos fanáticos de las MMA y bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy venimos con grandes noticias para las MMA ecuatorianas, pues el joven prospecto Michael Morales consiguió una victoria en su debut dentro de la UFC mediante knockout técnico. Vamos a desglosar lo ocurrido en la pelea, nuestra opinión y que puede venir para Morales en este momento. Antes, como siempre, les recordamos que se suscriban al canal, nos dejen un like si están felices por la victoria del ecuatoriano y pongan en los comentarios qué les pareció la pelea. ¡Empecemos! Morales llegaba a este combate tras ganarse el contrato en el Dana White Contender Series. Ahí dio una buena demostración de sus habilidades y causó una gran expectativa. En esta pelea se enfrentó a un duro rival como lo es Trevin Giles. Así que veamos lo que pasó en la pelea. Los primeros segundos del ecuatoriano fueron inactivos, mientras que Giles lanzó varias patadas consecutivas a las piernas, seguramente intentando quitarle movilidad lo antes posible. Morales intentó devolver el daño a las piernas, pero al minuto 4 con 26 segundos tuvimos el primer susto, ya que Giles conectó una buena mano derecha tras una finta y lanzó a Morales hacia la reja. Eso sí, rápidamente se levantó y ambos entraron al clinch, teniendo la ventaja el estadounidense, por supuesto. La cosa se veía complicada, pues en el minuto 3 con 29 segundos se dio un derribo en contra de Morales y él terminó en una posición bastante peligrosa, pues podía caer en un triángulo de brazo. Sin embargo, Giles no pudo estirar el brazo de Morales para asfixiarlo. Desde aquí viene lo bueno para el ecuatoriano, pues ganó la posición, se liberó del intento de sumisión y en el minuto 2 con 43 la pelea estaba nuevamente de pie. Morales en este punto controló muy bien desde el clinch contra la reja. Por un momento incluso ganó la espalda. Empezó a sentirse más cómodo, por ejemplo lanzó un superman punch que es un golpe complicado y que requiere cierta tranquilidad. Si bien este golpe no llegó al objetivo, sirvió como finta para después de atacar con una low kick. El ecuatoriano empezó a ganar terreno. Demostró que tiene un jab bastante rápido, que sabe contraatacar muy bien y este es un punto muy importante. Pues tras algunos intercambios poco intensos y sin trascendencia, Morales aguantó una derecha de Giles y lanzó un gancho a la quijada de su oponente. Con Giles lastimado, remató con un upper que impactó de lleno. En este punto el ecuatoriano como es usual aumentó la intensidad y conectó algunos golpes. Pero la pelea se decidió en el minuto con 6 segundos, ya que Morales conectó de lleno y después de esto ya fue ground and pound para llevarse al combate por knockout técnico. Giles parecía enojado con la decisión, sin embargo creo que seguía muy desorientado por el knockout. No me parece que haya sido una detención temprana, simplemente evitaron que el estadounidense siga recibiendo daño innecesario. A ver, esta victoria es algo enorme. Primero porque con 22 años este chico tiene 13 victorias y 0 derrotas, dos peleas que ya representan un nivel muy alto. Una finalización en el primer round contra un peleador que hace poco estaba peleando por tener una oportunidad de entrar en los rankings de middleweight y esto en un debut dentro de la UFC. Sí, este peleador no tiene la mejor quijada y eso quedó demostrado, pero todo el mérito es de Morales. Lo que me queda con este combate es que el ecuatoriano tiene un golpeo muy bueno y una mano pesada. El golpe que destabiliza Giles no lleva mucha potencia, no tiene una gran distancia, está retrocediendo y aún así hizo mucho daño. Otro elemento importante es la capacidad de recuperarse. Primero con el golpe que absorbió al inicio de la pelea, después en cómo pudo revertir la posición en el piso y este es un detalle importantísimo. A veces vemos prospectos que van y arrasan con todo, pero cuando se encuentran en aprietos las peleas se les complican, por ejemplo gan contra engano el día de ayer. Yo prefiero que expongan las debilidades de Morales para que él mismo vaya y corrija para su siguiente pelea. Finalmente tenemos un detalle importante, ayer tuvimos cuatro peleadores del Entrant Gym, de los cuales solo Morales consiguió una victoria. Así como lo dijo Dana White hace un tiempo, se pueden ver claros signos de grandeza en este chico. ¿Qué debería ser lo siguiente para Michael Morales? Creo que esta parte la dejaré para otro video, pues quiero desglosarlo en tres caminos distintos y dar muchos más detalles sobre cada opción. Así que suscríbanse al canal y denle a la campana de notificaciones para que les avise cuando suba este video. Sin duda estamos muy felices por esta victoria, además de sorprendidos porque este chico sigue aumentando las expectativas. Esperamos lo mejor para él y también le recordamos que hay muchos peleadores ecuatorianos que pueden tener un camino parecido al de Morales, como los hermanos Luna, Aaron Cañarte, Linares, entre otros. Estén pendientes y apoyen a todos los ecuatorianos dentro de las MMA. Esperamos que les haya gustado nuestro video, nos pueden ayudar suscribiéndose al canal, dándole un like y comentando. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.